¿Cómo putas diablos una ciudad de costureras se convierte en la ciudad más violenta del mundo? La burocracia ni siquiera era capaz de contar los muertos. Que en ese momento ya había un rompimiento del orden social y todo el mundo estaba aprovechando. Había tal impunidad que cualquier cosa podía pasar. Fue un lunes o martes y encima del puente Colombia, una moto me alcanza. Como ya era una ciudad con tantos muertos, un robo de carro era absolutamente irrelevante. Después del asesinato de Andrés Escobar, yo sentía todo eso así. No veía la recuperación y en ese momento había una pregunta, Andrés, si era... Se sorprendió en ese proceso de ser candidato presidencial. Hubo algo que le cambiara la perspectiva sobre este país. No me cambió mi forma de pensar, no me cambió en mis ideas. Yo creo que he tratado, Andrés, de mantener cierta lealtad conmigo mismo, pero sí mi vida cambió. Pero que ser un intelectual público por mucho tiempo es desgastante también. Mantengo internamente cierto tema de que yo no voy a organizar mi vida alrededor de una ambición política. Eso sí lo sé también. No quiero. No quiero. Como hoy en día todo el mundo tiene una opinión sobre todos los temas y todos los sucesos, pues por supuesto que la gente tiene miles de opiniones sobre Alejandro Gaviria, ya porque esté afiliado a tal u otro bando político, ya porque se moleste con el hecho de que Alejandro publique quizás más libros de no ficción que cualquier otro autor colombiano, ya porque sea de los Andes y se sienta sentido de la decisión de dejar la rectoría de parte de Alejandro. Pero en esta entrevista quise llevar a Alejandro hacia donde yo creo que brilla más, que es en su faceta de intelectual público, que es un término que a él no le gusta particularmente, pero que yo creo que es su escenario más potente. Y lo quise invitar a que conversáramos de un tema que he tratado muchas veces en este podcast, que es Medellín de los años ochentas, que me interesa mucho, que quiero entender. Y tuvimos una conversación fantástica al respecto. Creo que hay, más allá de lo que uno opine, de lo que ha sido la carrera política de Alejandro Gaviria, hay una sensación que a mí no se me olvida y se las quiero compartir y quizás lo dije en la entrevista. Y es que cuando Gaviria oficializó su candidatura a la presidencia, yo sentí una gran emoción, fue uno de los momentos de alta autoestima nacional, o por lo menos así lo sentí. Algo había en ese acto, corajudo, sin duda, de lanzarse a un territorio peligroso, inexplorado, de parte de una persona que muchos sentíamos más cercana, más afín a nuestro mundo. Y yo creo que muchísimos lo valoramos en ese entonces, más allá de lo que haya sucedido después de eso. Sobre lo cual no hablamos particularmente en esta entrevista, porque sobre eso ya hay mucho, pero hablamos de temas que nos interesan, ambos. Medellín de los ochentas, Stefan Zweig, uno de mis escritores preferidos, sobre el cual Alejandro escribió uno de sus múltiples libros de no ficción que ha publicado con mucho éxito en los años recientes. Y hablamos también, por supuesto, de la política y cómo la política cambia a las personas, si es que las cambia. Espero que disfruten esta entrevista. Y aquí los dejo con Alejandro Gaviria. A mí me gustaría arrancar con una pregunta repetida. Ya se la planteé en algún momento a otro entrevistado a este podcast. Y es, ¿qué crees que permitió que Medellín sobreviviera a esa época? Entonces, arrancando un poquito como de atrás para adelante. Hay un libro de una historiadora antioqueña que se llama Algo sobre religiosidad en Antioquia. Ah, sí. Se llama Patricia Londoño. Patricia Londoño, sí. Religión, sociedad y cultura en Antioquia. Al final, fue un libro escrito después de esto, a mediados de los 90. Trata de responder esa pregunta diciendo que tiene que ver con el capital social y tiene que ver con cierta fortaleza de las conexiones y tal vez de las posibilidades de cooperación entre sector público, sociedad civil, sector privado, academia, que se habían dado en Antioquia desde mucho atrás. Básicamente, su idea es eso, que había una fortaleza en la sociedad escondida. Y yo creo que tiene que ver algo de eso, ¿no? Algo intangible. Es una muy buena pregunta para los sociólogos. Yo creo que no tenemos una respuesta. Pero el hecho cierto es que sí se mostró una fortaleza en la sociedad. Impresionante. Sí, sabes. Ya lo hablaremos, lo que ocurrió en los años 80 fue una absoluta locura, una epidemia de crimen violento como han existido pocas en el mundo. Sabes que con vos es inevitable jugar al juego de detective de libros y de dónde encontró uno el libro, dónde encontró la cosa, porque es un tema muy de tu estilo, ¿no? No se puede hablar mucho de un libro sin antes mencionar cómo fue el periplo para dar con él. Y entonces imagínate que uno de mis periplos fue encontrar en la biblioteca de la finca de mi abuelo un libro de, se llamaba Alemania 1945, así, de un historiador, creo que inglés. Muchos de esos eran historiadores ingleses. Y se preguntaba por qué, cómo fue que se dejó atrás toda esta historia del nazismo en esa Alemania que había, digamos, enfrentado de manera tan febril y tan loca esa cruzada. Y la conclusión un poco de ese historiador era, fue tanta la, creo que ahí sí funciona la palabra, la orgía violenta en Alemania en el 45, cuando llegan, digamos, las fuerzas, sobre todo los rusos, ¿no? Y fue tanta la matanza y tanta la sangre que eso generó una suerte de hastiamiento, hastiamiento, que según ese historiador es lo que le permitió un poco a Alemania pasar de ser una sociedad absolutamente guerrerista a, podríamos decir, una pacífica, ¿no? Yo no sé, no sé si es demasiado lejana el ejemplo para traerlo a esa Medellín de los ochentas y de los noventas. No habrá sido ya demasiada la matazón. De pronto fue tanta que eso generó unos anticuerpos distintos a los que generaría si no habría tenido esa dimensión. Yo creo que también hay que hacer algo de reconocimiento a personas que trabajaron con esto desde el comienzo. Y esa consejería que hizo el entonces gobierno de César Gaviria, donde estuvo María Ema Mejía y después Jorge Orlando Melo, hubo un intento de entender lo que estaba ocurriendo, Alonso Salazar, hubo el mundo de la cultura, tratando de habitar y entender, hubo reflexiones, hubo introspección. Yo creo que también eso coincidió con un fenómeno más nacional, es que después de la constitución del año 91, la descentralización, las ciudades tuvieron más posibilidades, más autonomía, más flexibilidad fiscal. Y Colombia vivió, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, menos en Cali, hay procesos de transformación urbana, y yo creo que hay algo de eso también, de posibilidades post-descentralización de la constitución del año 1991. Yo creo también que hubo esfuerzos a nivel nacional, la misma constitución del año 91, la misma fortaleza que tuvo nuestra sociedad de responder con más democracia, lo que fue un gran desafío, la democracia, y así interpreto yo la constitución del 91. Pero es difícil, ¿no? Es difícil rastrear cuáles son los determinantes esenciales, no de lo que ocurrió, que ya entraremos en eso, sino de ese proceso lento también, que viene la década del 90 y la primera década de este siglo. Antes de meternos, para mantenernos todavía como en esa etapa final, antes de ir al comienzo, ¿te acordás de alguna sensación particular que hayas tenido en esa época? Es decir, ya finalizándolos, no sé, en el año 94, 95, ¿hubo alguna sensación en el ambiente de estamos superando esto? ¿O es una de esas historias traumáticas de Colombia que parecía pasarse la página rápidamente con un nuevo escándalo? ¿Tenés alguna recolección de ese momento? Yo tengo sensaciones de tal vez las opuestas. Yo salgo de Medellín en el año 90. El peor año, lo vamos a ver más adelante, fue el año 1991. Y salgo de Colombia en el año 1994, pocos días después del asesinato de Andrés Escobar, que yo creo que tiene que ver mucho con todo esto. Y la sensación en ese momento, cuando yo me voy a estudiar el doctorado en los Estados Unidos, era esto se puteó. No era esto se estaba mejorando, sino mi ciudad y mi país entraron en una locura. Y yo llego a estudiar el doctorado muy lejos, en la Universidad de California, en San Diego, a muchas horas de avión. Perdón, pero en el 94, no en el 90. En el 94, ya había pasado tres años largos en Bogotá. Y ya, me fui. Pero en el 94 la sensación era esto se puteó. Sí, después del asesinato de Andrés Escobar, yo sentía todo eso así. No veía la recuperación. Y en ese momento había una pregunta, Andrés, y era, bueno, ¿qué es peor? ¿El narcotráfico o la guerrilla? Porque también estaba un proceso de aceleración del otro, conflictos, estaban juntando uno con el otro. Después, en el año 94, 95, desde afuera, en un mundo donde el mundo análogo ya estaba dando el espacio al mundo digital, y yo podía leer por primera vez los periódicos de Colombia en internet, desde afuera. Era el escándalo del proceso 8000 y demás, que no era optimismo precisamente. Y después, en el año 99, Colombia tiene la peor crisis económica en un siglo. Toda esa época de afuera yo veía esto terrible. Yo creo que la década del 90 también fue una época muy complicada. Nunca la vi como recuperación. Y decía ahora que el primer artículo que escribí, esos que le ponen a uno a escribir un artículo en una clase, fue sobre esto, sobre la epidemia de crimen violento. Yo digo por allá en algún libro que fue una especie de sublimación. Sublimación. Sublimación, como decir, tratar por lo menos académicamente de entender lo que está pasando, cómo ocurre esto, cómo Medellín pasa a ser la ciudad más violenta del mundo. Cuando era, yo leí después, muchos años después, un artículo de Jorge Orlando Melo sobre la Medellín de los años 50. Una tercera parte de los trabajadores estaban en la industria textil. Y no sé por qué él describe ambientes íntimos, domésticos, y yo siempre veía una máquina de coser. Entonces yo decía, ¿cómo putas diablos una ciudad de costureras se convierte en la ciudad más violenta del mundo? Antes de responder esa pregunta, ¿pero entonces no hubo una sensación como de cierre de ciclo? ¿No fue como, se acabó ya el tema de la violencia en Medellín? ¿Ya vamos a...? Ahora, yo tampoco quisiera decir que este proceso de disminución de la tasa de homicidios fue virtuoso completamente. Porque cuando esto comienza a caer, año 2002, 2003, 2004, y comienza este proceso, tuvimos la toma de la Comuna 13. O sea, esto siguió, de alguna manera. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahora sí volvamos. Entonces, Alejandro Gaviria, año 80. 80, 81, 82, 83. Situanos con vos en Medellín. Bueno, año 80, 81, yo estaba en el colegio. Este tema de la violencia todavía no estaba en la mente de todos. Era más o menos tranquilo. Ya estaba creciendo la tasa de homicidios rápidamente. Pero después, en el año 83, yo entro a la universidad y pasó algo que jamás nos imaginábamos. Es que mi papá es nombrado por Belisalio Betancur, alcalde de Medellín. En el 83. El año 83 fue el apogeo de Medellín sin Tugurios y de Pablo Escobar. Y yo me acuerdo que tal vez en febrero del año 1983 hubo una corrida de toros organizada por Medellín sin Tugurios y creo que invitaron a mi papá. Por supuesto, no pudo ir. Y un compañero de la universidad, como era Pablo Escobar Gaviria y Juan Felipe Gaviria, dijo, oye, estaba tu papá. Una locura como esa. Y lo único que recuerda mi papá diciendo en algún momento es lo siguiente, el alcalde de Medellín y decía, dicen que aquí está todo el narcotráfico y que nunca somos capaces de hacer ninguna acción contra el tráfico de cocaína. Miren que acabamos de descubrir un laboratorio que quedaba entonces por la avenida de los industriales a Medellín. Tenía un general de la policía tolimense de apellido Casadiego en quien mi papá confiaba en esa época. Después fue asesinado, creo que se volteó. Se volvió otro instrumento más de los narcos. Mi papá sale rápidamente en el año 84 y en el año 84 en Medellín ya tuvimos más de mil homicidios. Y yo puedo describir esa época cuando ya estaba en la universidad ya teníamos conciencia plena de que esto era una situación atípica y compleja, que los niveles de violencia ya eran muy grandes, que cualquiera podría ser víctima. Pero es una sensación de eso como hay una ciudad en guerra, pero la fiesta continúa. Es que la síntesis de Colombia la hizo ya Salcedo Ramos cuando dijo este es el país que se derrumba mientras esta derrumba. Exacto. Y era como eso. Y era como eso, sí. Como cuando uno ve por allá una película de la Segunda Guerra y la actividad sigue, ¿no? Sí. La actividad sigue. Para tu padre fue atípica la experiencia de la alcaldía. Es decir, obviamente, me imagino, no estaba pensando en ser alcalde algún día. En ese momento, pues para recordar a la gente, los alcaldes los designaba directamente. Alcalde y gobernador los designaba directamente el presidente. El presidente, sí. Pero él recuerda eso o te alcanzó a comentar alguna vez como si ya hubiera sentido que lo hayan puesto a gerenciar una ciudad en guerra, una ciudad que se estaba complicando. No. Yo lo que recuerdo de lo que decía mi papá entonces era como si fuera una ciudad normal. Incluso recuerdo que su discurso de posesión que lo hizo como alcalde, discurso que yo lo hizo de la mano de mi tío poeta que ya murió. Eso es Gaviria Gutiérrez. Y cita una frase de Thomas Mann. Y la frase de Thomas Mann hablaba de una frase que yo después repetí. Era, tenemos que volver a disfrutar las delicias de lo habitual. O sea, como si tratara de... Viena en la época de Estefan Erwijk, ¿no? Salir al parque, tomarnos un café. Uno no hace un llamado a disfrutar las delicias de lo habitual y no se va a enquerrar. Y mi papá tuvo un eslogan, un lema, y era Medellín tiene norte. O sea, vamos a volcarlos en una ciudad segregada socialmente hacia el norte de Medellín. Tuvo un énfasis grande en el tema del relleno sanitario. Y mover el basurero de Medellín que estaba en el centro en esa época hacia otro lugar. No recuerdo las conversaciones de entonces que tuvieran que ver con la violencia. Hay una cosa, Andrés, que no sé por qué, por estas relaciones difíciles entre padres e hijos. Yo no tuve esta conversación con mi papá. O sea, lo que tú me estás preguntando, preguntárselo a él. Y un día le pregunté a mi hermano Pascual y me dijo, sí, yo sí hablé con él, pero tampoco sé muy bien qué. Entonces, ¿qué pasó? Sigue la historia, sigue la historia, sigue la historia. Volvámonos un poco más adelante, año 87. Yo vivía por la calle 10 en el Puebla o arriba, pero tenía una novia que vivía por la Cuarta Brigada de Medellín. La Cuarta Brigada para quienes no conocen a Medellín es la brigada cerca al estadio que estaba en ese momento ya combatiendo esta guerra y quizás infiltrada por todos lados por los narcos también. Yo fui a visitarla, creo que esto fue un lunes o martes y encima del Puente de Colombia una moto me alcanza y recuerdo quien la manejaba, tenía una gorra y el parrillero saca una pistola y me dice, bájate, bájate, hijo de puta. Era un Jeep Suzuki de rojito de astartalado. Yo me bajo, les entrego las llaves, el que va atrás del parrillero se monta en el carro y se fue. Eso pasó en 15 segundos. Quedó yo en el Puente de Colombia a las 8 de la noche mirando al río Medellín. Considerando. Dice lo bueno. Salgo caminando, mi papá tenía un muy buen amigo que era profesor de la Universidad Nacional matemático, Juan Camilo Ochoa y vivía en Carlos R. Estrepo. Yo salgo y llego a la casa de él y le digo, me robaron el carro. Salimos a la estación de policía de Belén y ahí contamos la historia. Como ya era una ciudad con tantos muertos, un robo de carro era absolutamente irrelevante. Había una desidia burocrática en lo que estaba haciendo y yo necesitaba hacer eso simplemente para el seguro del carro que cubría la mitad algo así. Y uno de las personas que está ahí me dice, le voy a mostrar unas fotos. Me coge un álbum de fotos viejo y dice, mira, a ver si reconoce a quien le robó el carro. Y después me dice, yo creo que su carro se lo robaron unos agentes del F2. Que Andrés, yo creo que describe bien que en ese momento ya había un rompimiento del orden social y todo el mundo estaba aprovechando. Si uno tenía un enemigo político o tenía una persona que creía que le estaba poniendo cachos a la esposa pues lo mandaba a matar. Había tal impunidad que cualquier cosa podía pasar. Y eso fue lo que retomé esa idea de cómo se hace rompimiento del orden social, cómo se pone en movimiento esta dinámica de refuerzo mutuo que lleva a esta locura. Mil homicidios en el 84, dos mil en el 88, cuatro mil en el 89, cinco mil en el 90 y siete mil en el 91. Homicidios, siete mil homicidios en la ciudad de Costureras. La ciudad de Costureras. Es el, es el, la suma de varios factores supone uno. Por un lado, el hecho de que no haya suficiente capacidad burocrática, no por decidida sino por capacidad para tratar tanta, tanta cosa, tanto delito. Y le doy, y perdón interrumpirte Andrés, una frase después a Mauricio Rubio y ahora podemos hablar un poquito de cómo los científicos sociales incluidos economistas empezaron a tratar de entender qué estaba pasando. Y una frase muy verra que Mauricio Rubio dice, la burocracia ni siquiera era capaz de contar los muertos. muertos. Calcule. Imagínese. Por un lado, esa incapacidad de contar muertos de la burocracia. Por otro lado, un tema que siempre se menciona cuando se habla un poco de qué fue lo que pasó y se dice, no, es que los jóvenes se dejaron tentar por el dinero rápido y por esa vida, digamos, un poco de adrenalina y de realización personal. curiosamente en este libro en qué momento se jodió Medellín hay un capítulo escrito por un padre creo que Julio Jaramillo quizás y dice esto que estamos viendo los jóvenes es su manera de volverse personas, de hacerse hombres a través del homicidio y la recompensa monetaria y comprarse uno, dos, tres bienes materiales soñados aspiracionales antes de morir de manera prematura pero prevista, ¿no? Sabían, sabían que iban para allá y se habla mucho de que los jóvenes se dejaron tentar pero yo no sé qué tanto es tentar y qué tanto es un poco el tema de los referentes cercanos que uno tiene si uno solo ve era el mundo que estaba ocurriendo ahí, sí. Me parece interesante lo que dices Andrés porque hubo muchas cosas al mismo tiempo. Uno, una la podría explicar uno por estos modelos bequerianos de economía del crimen es incentivos. Yo sé que la justicia no va a operar y yo sé que la probabilidad de castigo se aproxima a cero y entonces hago cualquier cosa. Robo un banco mañana con mis amigos armo una especie de emprendimiento criminal. Me va a ir bien porque la probabilidad de castigo es cero. Pero eso es solamente una de las cosas que estaba pasando. Hay otros mecanismos, uno que me parece psicológico muy interesante y que yo hago una analogía con un artículo que leí muchos años después de Michael Kramer premio Nobel de Economía sobre un tema no igual pero que uno podría hacer una analogía y es la epidemia de VIH en Sudáfrica donde los jóvenes en su momento decían vamos a morir entonces como va a morir yo me voy a comportar de la manera más arriesgada posible. Ya no hay esperanza entonces yo creo que hubo algo de esa psicología que es la no nacimos para semilla. Si yo anticipo que me van a matar en cuatro o cinco meses ¿cómo me voy a comportar? Ya nada importa. Hubo también una medioeprimia de bazooko y esa droga comenzó a llevar por todos lados si es causa y consecuencia esto es todo es causa y consecuencia como en una epidemia la gente se volvió mejor también para realizar actividades criminales mucha gente aprendió como armar un carro bomba yo creo que Medellín en esos momentos era el lugar del mundo donde más gente sabía cómo juntar explosivos y hacer bombas todo eso era un círculo vicioso absolutamente aterrador. Voy a leer aquí del libro ¿En qué momento se jodió Medellín? El Estado se preocupa porque a cada rincón del país llegue la televisión medio que irrumpe violentamente los hogares mostrando un mundo de plenitud y felicidad otorgada por el tener el cual a su vez genera poder. La propaganda bélica a través de los conocidos enlatados de la televisión en donde la juventud emula los héroes importados los efectos de la sugestión militarista muestran a las bandas los rambos asesinando a luz pública al estimarse con patente de corso para matar evidentemente la gente está buscando las causas hace rato nosotros no vamos a poder de venir las causas no pero yo creo que fue vuelvo a utilizar mi expresión una dinámica de refuerzo mutuo de todo de todo de todo de todo fue las normas sociales que se estaban debilitando fue la mayor capacidad criminal como uno podría tener un modelo de esos de externalidades asociadas al capital humano como cuando usted se vuelve bueno para exportar cocaína se vuelve bueno para traficar armas se vuelve bueno para robar bancos y todas estas industrias o emprendimientos comienzan a retroalimentarse uno al otro fue también la conciencia de la impunidad casi absoluta y es el crimen o los homicidios que a su vez generan más homicidios por eso la analogía o metáfora con una epidemia es completamente cierta eso fue el artículo que yo traté de escribir en el año 94 95 tratando de hacer una cosa extraña de mirar con ojos de académicos semejante locura yo me acuerdo que en esa época yo le escribí a quien había escrito unos artículos muy buenos sobre economía del crimen que después se volvió famoso Stephen Levitt claro Freconomics y demás y el artículo decía mire las causas de muerte en Colombia y en alguno de esos años pues en el año 91 el homicidio la muerte violenta era la principal causa de muerte en Colombia y el tipo me dijo eso no puede ser casi que desechó el artículo usted está echando carreta usted cómo va a decir que el homicidio causa más muertes que la enfermedad cardiovascular y yo dije pues que puede tener razón y volví sobre los datos y no era la primera causa de muerte después otro economista que llamaba Edward Glaser que escribió después sobre la ciudad yo le mandé una copia de este artículo que escribí y él me dijo mire esas dinámicas que usted está describiendo son muy buenas para explicar una manifestación de cómo se genera un desorden pero eso dura días están diciendo que eso duró una década eso no puede ser porque siempre va a haber una respuesta del estado que de alguna manera no deje que eso pase y yo dije pues pero pasó o sea no eran capaces de concebir los investigadores en los Estados Unidos no les cuadraba yo casi no publico el artículo que nadie creía es interesante en el artículo que me mandaste Juan Fernando Ramírez Juan Fernando Ramírez Luis Fernando creo bueno luego lo pondremos en las notas del episodio pero él hace una crónica del año 91 que fue el más violento de 7081 homicidios y él va noticia por noticia casi que día por día porque casi todos los días pasaban cosas todos los días empieza primera semana de enero tuvimos cuatro policías asesinados secuestrados debajo del puente de San Juan ahora te hablo de eso porque se me perdió una partecita en todo este incidente así y a mí me pareció muy interesante porque para la gente de mi generación Alejandro muchos nos educamos a propósito de esa historia reciente nos educamos viendo un documental que se llama Colombia vive narrado por Julio Sánchez Cristo y eso es un mundo de bombas y de asesinatos y uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando ni tampoco se abonda mucho y se llamaba Colombia vive tremenda paradoja Colombia muere y el protagonista y el protagonista por supuesto es Pablo Escobar entonces sale siempre Pablo Escobar y uno tiene una tendencia a asociar todo tiene que ver con Pablo Escobar todo tiene que ver con Pablo Escobar y que todo lo que sucede son asesinatos o bombazos pero entonces en esta crónica de Juan Fernando Ramírez es para este momento se han asaltado tantos bancos y para este momento otra serie de crímenes que va con lo que vos decís de esto era una están sucediendo demasiadas cosas en el mundo criminal no era simplemente asesinatos y bombazos y una confusión fatal ¿no? completamente ¿quién mató a mi tío? no se sabe todo el mundo pudo haberlo matado y es este tema interesante y es que claro que Pablo Escobar tenía un efecto directo o sea asesinatos ordenados por Pablo Escobar pero el efecto más grande de lo que estaba ocurriendo ese choque en narcotráfico era indirecto era el rompimiento de este orden social que le permitía a mucha gente participar de eso y entonces uno lee esa crónica y estaban ocurriendo mil cosas y muchos de los homicidios eran cosas de todos los días o sea lo que pasa en una sociedad cuando uno sabe que puede matar a alguien y no va a pasar nada y los conflictos comenzaron a dirimirse de esa manera pues este más me estorma me está haciendo competencia aquí en la esquina con una tienda pues lo mato y ese muerto se va a confundir en esta avalancha y otros muertos y nada va a pasar y eso fue lo que empezó a pasar todos los días yo nací en el 93 yo nací me gusta decir en este podcast a los dos meses ya habíamos acabado con Escobar y digamos que a mí me tocó una una Colombia violenta más por el tema de la guerrilla pero una violencia muy lejana yo nací en Medellín y en Medellín ya para cuando yo tenía conciencia el miedo no era un bombazo porque ya no había bombazos el miedo era ir a a pelearse con un adolescente que resultara siendo hijo de traqueto entonces todavía había todavía esa cultura del narcotráfico pero pero en general no fue para mí es alejado esta toda esta historia Medellín de los 80 a mí me parece casi de otro mundo de hecho escuchándote hablar de lo que acabas de decir de de qué pasa en una sociedad cuando tengo licencia para matar me parece más una como una propuesta para un libro me parece más una cosa de ficción como imaginémonos cómo sería una sociedad o si no pensaría yo en algo ya pre-civilizatorio algo por allá en la antigua Roma sí fue un mundo jovesiano podríamos decir sí esa Medellín de los años 80 fue esto es un anacronismo porque esa palabra jamás la utilizábamos entonces distopia que como la vida se conecta coincide con 1984 que fue otro de los años de locura en el año 1989 esta historia ya la he contado en otros escenarios yo iba venía no fue viniendo usted fue regresando a mi casa de la misma novia la misma novia sí yo ya había comenzado a trabajar me había comprado un Renault 4 rojito no muy lejos de la primera la primera fue arriba del puente de Colombia esta fue al frente del edificio Camacol la novia no se había ido a vivir a otro lado nada seguía ahí yo bajaba por Colombia iba a coger la autopista hacia mi casa me cerró un taxi un carro polar me acuerdo muy bien casi que como si fuera una película en mi cabeza podía filmarla esta semana salió una aplicación de ChatGPT donde uno le dice hágame un video de esto y esto y esto en algún momento lo haré no llego me cierra el taxi se abren las dos puertas de atrás y se bajan dos personas y una de ellas se levanta la camisa y me muestra una minibusi yo en ese momento me di cuenta que me van a robar el carro ya tenía experiencia hago lo mismo que había hecho la vez pasada les entrego las llaves y uno de ellos me pregunta ¿el carro tiene seguro? y yo le digo sí seguro era yo entendí que si estaba asegurada una pregunta que absolutamente irrelevante la pregunta era otra había en esa época unos seguros en los carros que se estaban robando que se apagaba dos kilómetros después y usted tenía que presionar un botón por allá escondido en las entrañas del carro y entonces los tipos me dicen súbase ellos estaban preguntando por el objeto y vos estabas pensando en la industria prestadora de servicios exactamente entonces me dicen súbase y nos montamos los tres adelante llegamos ahí cerca al puente de San Juan y había unos policías y estos me dicen hágase el borracho había tres personas se montaron el cuatro adelante el asiento de atrás vacío yo muerto del susto y estos tipos hágase el borracho salimos de ahí y subimos a la comuna noroccidental y estos tipos nerviosos porque el carro no se apagaba entonces ¿qué está pasando? uno de ellos me dice quítese los zapatos entonces yo me quito los zapatos y los tiro a la parte de atrás del carro quítese la chaqueta y yo les hablaba mucho y yo no hable tanto no hable tanto ya nerviosos uno comienza a decir ya mataste hijo de puta de una vez y el otro comienza a pegarme con la cacha de la pistola en la cabeza estamos yo no sé varios minutos en eso ya muy arriba en una zona muy muy arriba de la comuna noroccidental donde no había nadie ellos frenan me tiran a una cuneta uno se baja y me apunta con el arma y dice y se van se monta el carro y se va yo descalzo los medias que me han quitado los zapatos salgo corriendo no sabía dónde estaba logro bajar hasta un CAI que quedaba también cerca al río Medellín y les digo a algunos policías mira lo que me ha acabado de pasar esa fin de semana pudo haber habido cientos muertos en Medellín no les importó para nada yo no tenía plata no tenía nada cogí un taxi era un viernes en la noche me tocó decirle a la persona que nos ayudaba en la casa en ese momento que me ayudara a pagar el taxi no había teléfonos celulares todo el mundo estaba de rumba mis papás no estaban estaban a comer en la casa unos amigos mi hermano no estaban y yo me quedé tres hijueputas horas en la casa esperando a alguien para poderle contar que casi me mataban todavía con la cara llena de sangre cuando llega mi papá después me dice ¿qué le pasó? yo cuento esta historia y ni siquiera me animé a poner el denuncio quedé con un estrés postraumático y ahí tomo la decisión de irme a Medellín yo ya en esa época no quería vivir más allá una diferencia con los años de la violencia dice Alonso es decir Alonso Salazar es que antes se mataba a los enemigos el conservador mataba a liberal o el guerrillero al soldado pero según la nueva modalidad del crimen se mata a cualquiera sea amigo enemigo o neutral por odio o por amor por dinero por sacudirse el aburrimiento por equivocación o porque sí en ese rompimiento del orden social en esa la edad de violencia otra cosa que pasa Andrés es que las víctimas y los victimarios comiencen a confundirse son los mismos en muchas ocasiones no nacimos para Semilla creo que es publicado en el año 90 o 91 por esta misma época y no es el primero pero hace referencia a otra cosa que ocurrió y es que en esa época de los años 80 también tuvimos las historias de los procesos de paz de Belisario uno de ellos en esos intentos con el M19 había llevado a la creación de unos campamentos al otro lado en la comuna noroccidental sino nororiental y esos campamentos fueron escuelas de sicarios de alguna manera y yo creo que es una historia que se debía contar un poquito más ahora que romantizamos un poquito el M19 y que esas banderas se ondean con cierto orgullo político y yo creo que hay muchos crímenes y muchas cosas que tienen que ver también con eso había una especie de banalización de la violencia es muy difícil hacerme a la idea de que esto podría volver a pasar de que se podría volver a romper el orden social en esta sociedad de una manera de esa manera en una ciudad grande yo creo que hay regiones de Colombia donde esto está pasando en este momento pero no en esa dimensión en una ciudad grande yo creo que en una ciudad grande lo veo más difícil hoy en día porque yo creo que hemos aprendido algo y la sociedad y el Estado reaccionarían con un poquito de mayor peligreza y no dejarían que esto llegara al nivel que llegó quiero pensarlo de esa manera yo leyendo las memorias de un coronel que asignan a la cuarta brigada en esa época Bahamón Duzán que el libro se llama Mi guerra en Medellín me impresionó fue precisamente el ambiente de desconfianza que se vivía dentro de la cuarta brigada que desde la institucionalidad que estaba en guerra que estaba asediada hubiera también casi digo enemigo interno cuando me quiero meter ahí hubiera hubiera no se pudiera confiar en los mismos funcionarios en los mismos militares en los mismos policías a mí eso eso me impresiona porque es si no fue así entonces cómo cómo fue que salimos de ahí cómo fue que salimos de ahí cuando incluso la respuesta estatal estaba absolutamente limitada corrompida en muchos casos mejor dicho ¿quién nos sacó de ahí? Muchos no se corrompieron y fueron asesinados hace poquito estuve en Panamá y este tema con lo que está ocurriendo en Ecuador y buena parte de América Latina es una preocupación en toda la región o sea comienzan como a intuir de que esto puede pasar de que lo que ocurrió en Medellín es epidemia de crimen violento y yo quisiera mencionar aquí de paso como un paréntesis a Rodrigo Guerrero que fue uno un líder mundial en la epidemiología de la violencia y me preguntaron bueno ¿qué es lo que pasa? ¿el narcotráfico del crimen organizado combate el Estado o lo coopta? y yo creo que las dos cosas al mismo tiempo que es lo más interesante y lo más complejo ¿no? Sí sí es muy interesante yo leí hace poco un artículo sobre Bukele y las diferencias en El Salvador versus otros países que quieren ahora aplicar la bukelización de la política y esta mano fuerte contra el crimen y una de las cosas que decían que es diferente en El Salvador es que no ha habido mayor cooptación de parte de las pandillas a las autoridades y en cambio hay una digamos una voluntad muy férrea de las autoridades de combatir eso que son cosas que uno no tiene muy presentes pues claro cuando empiezan a decir bueno ¿quién va a ser el Bukele de Cali? ¿quién va a ser el Bukele de Bucaramanga? ¿el Bukele de Piedecuesta? Sí no me gusta la bukelización y yo creo que eso va a terminar mal esa historia va a terminar mal y probablemente va a haber cooptación también en algún momento y nosotros somos liberales Andrés y sabemos que cuando el autoritarismo avanza de esta manera es el comienzo del fin yo creo que hay una historia uno puede decirla con una fórmula no auge y caída y cuando uno ve a Bukele él sabe no uno sabe que él se está sintiendo por encima de cualquier escrutinio y cuando eso comienza es el comienzo del fin porque cuando uno es presidente tiene muchos ojos encima y uno se puede sentir por encima de todo pero eso no dura todo el tiempo y y eso va a terminar mal y va a terminar mal para la gente no solamente para él como hace una persona a la que le pusieron una pistola en la cabeza dos veces para robarle dos carros diferentes en visitar a la misma novia que no decidió relocalizarse por alguna razón que no vamos a indagar como hace una persona que ha vivido esas experiencias que ha tenido estrés postraumático para no caer en la tentación de la respuesta no es ser liberal y si no la respuesta es pues puta deberían darle bala a todos esos criminales debería haber limpieza social debería nunca me quedó esa rabia como quien dice hay una venganza y ojalá viera este tipo y tengo las dos caras del parrillero de la moto primera aún no se lo recuerda sí y del que me mostró la minibus nuestra memoria está llena de ficción inventa más de lo que recuerda quizás pero esos retratos hablados entre comillas están en mi mente todavía no fue solo eso Andrés a cual mi hermano fue secuestrado en el año 98 en una pesca milagrosa y recuerdo yo en esa época ya había terminado el doctorado estaba viviendo en Estados Unidos trabajando y la angustia de un familiar secuestrado uno no se permite ningún momento de tranquilidad yo recuerdo ir un viernes con mi esposa entonces a un restaurante y comer rico cualquier cosa y uno decía esto no puede ser mi hermano está secuestrado yo no puedo ser feliz no me voy a permitir ningún momento de felicidad yo tengo que estar es sintiendo lo que él siente mi prima por el lado de mi mamá o sea la hija mayor de la hermana menor de mi mamá fue asesinada en esta locura o sea hay muchas historias que contar yo creo que esa forma de entender vamos a ahorrarnos víctimas del futuro y para eso se necesita cierta generosidad la ha mostrado a las mayores de las víctimas del conflicto en Colombia fue lo que yo vi o sea no es un tema tan raro uno dice ya el hastío que tú señalabas ahora quizás está asociado con formas de emociones que son benignas que conducen a salir de esta mierda y lo que estoy tratando de decir es no creo que haya sido una reacción atípica yo creo que muchas víctimas la han tenido la pregunta que plantea Juan Luis Mejía es muy interesante ¿cómo es que en Antioquia tierra en la que se ha valorado el trabajo y el trabajo duro se gestó irónicamente paradójicamente la cultura del dinero rápido y digo rápido deliberadamente porque Juan Luis hace esa precisión rápido porque Juan Luis dice yo no creo que sea fácil y como algún 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 familiar de digamos de 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 mi árbol familiar que se volvió narcotraficante en esa época ¿no? una persona acomodada de clase media un primo de mi papá como le dijo un día a mi papá mi papá lo vio ya después cuando dos semanas antes de que lo mataran y lo vio flaco le dijo ¿viste por qué estás tan flaco? era un tipo gordo y ves que nada como unos buenos nervios para adelgazar entonces eso no es imagínese la locura no es precisamente dinero fácil ¿no? el riesgo el estrés incluso algo que se señala a veces sobre Pablo Escobar su capacidad casi logística organizativa pues es un poco más compleja de simplemente venga matemos y movamos estos cargamentos entonces Juan Luis hace esa precisión es más dinero rápido es una subversión del orden natural de las cosas en el que las cosas toman tiempo y esfuerzo pero esa es la paradoja que plantea él en esta cultura que ha valorado el trabajo y el trabajo por definición es esforzarse el sacrificio del presente por obtener una recompensa en el futuro fue la misma cuna de esta cultura del dinero rápido de la subversión del trabajo yo creo que hay unas normas sociales que decían si yo voy a trabajar duro voy a tener cierta ambición pero lo voy a hacer respetando ciertas cosas entre ellas la vida humana no para toda la sociedad pero para mucha gente esa norma social fundamental que está más allá de lo que hace o puede hacer el Estado es algo que uno obedece como cuestión de principio y que está en la base de cualquier sociedad en la que se pueda medio vivir yo no sé si la palabra civilizada todavía en esta época de la descolonización sea políticamente correcta pero es eso y eso se perdió para mucha gente y se perdió para mucha gente en todos los niveles socioeconómicos creo yo ¿Usted cree que quizás la explicación podría estar en el hecho de que los paisas son emprendedores y arriesgados y derracos o eso ya está muy folclórico? Hay otras explicaciones que me parecen interesantes que están relacionadas con esta Andrés y es alguien decía bueno vámonos a una perspectiva de un siglo volvamos a los años 20 y 30 del siglo pasado Juan José Echavarría quien fue director del Banco de la República hizo una tesis de doctorado en Oxford yo traduje el primer capítulo cuando era un pichón de tecnócrata ya había terminado mi doctorado en economía sobre lo que ocurrió en esa época años 20 y 30 con la gran recesión y cómo se aprovechó ese momento donde hubo mayores posibilidades de rentabilidad para la creación de la primera parte de la industria y los antioqueños jugaron un papel determinante fueron por el mundo y se compraban máquinas y las traían no sé cómo a esas montañas y las instalaban allí y fue el nacimiento de la industria moderna en Colombia que empezó en Medellín con razones muy improbables porque la geografía económica no lo facilitaba precisamente después esos industriales fueron esta es la explicación que se dice acomodándose y el excesivo proteccionismo los anquilosó y esa industria excesivamente protegida anquilosada ya desconectada del mundo no generó oportunidades y se creó a la fuerza una industria de exportación en Medellín en el año 78 Colombia se convierte por primera vez en el primer país exportador de cocaína entonces esa conexión que es oblicua es indirecta no queremos echarle la culpa al proteccionismo de todo pero si tiene algo que ver yo creo que no son fenómenos completamente independientes en el año 74 75 yo estaba muy niño había tenido un primo que había ido a vivir a los Estados Unidos recuerdo que vino un amigo a visitarlo y el amigo tenía un reloj digital por primera vez recuerdo que era un reloj dorado y había unos numeritos rojos que daban la hora y el tipo hablaba inglés y a mí me daba risa o sea el aislamiento tan perrasco de Medellín de esa época que resultó en todo esto siempre he querido hacer en mi mente una conexión entre una cosa y la otra me pareció curioso porque nuevamente mi educación de esa historia de Medellín es muy limitada y apenas estoy haciendo como estas pesquisas y exploraciones para entenderla por ejemplo el tema del desempleo yo nunca lo había considerado en Medellín así empieza la presentación del libro en qué momento se jodió Medellín dice en Medellín habitan 36 mil familias y en el 52,8% de estas familias hay por lo menos una persona buscando empleo el desempleo nunca era muy grande yo creo que había muy pocas oportunidades en una sociedad que había perdido sus formas de movilidad social muy anquilosada la desigualdad aumentando que no fue la historia de Antioquia porque de alguna manera la acumulación se había dado con una clase media cafetera con comerciantes aquí y allá era muy distinto a lo que había ocurrido en otras regiones del país con grandes haciendas y cosas de esas pero la desigualdad se había instalado y la falta de oportunidades hay también un trasfondo socioeconómico detrás de todo esto ahora es imposible y las ciencias sociales tienen estas dificultades epistemológicas si para separar todas estas causas es imposible por más que quiera no puede hacerlo y a la hora de juzgar en retrospectiva es muy fácil de hecho y yo he escuchado varias veces la narrativa simplificada de la historia en la que las élites de Medellín los empresarios un poco excluyeron a esa Medellín periférica que se fue asentando en las montañas y no les dieron oportunidad no se preocuparon por ese tema algo de eso puede haber volvemos a la frase que utilizó mi papá para su plan de desarrollo Medellín tiene norte que era un intento de excluir en este caso el norte era las comunas nororientales y noroccidentales donde ocurrió buena parte de esta violencia entonces si había algo de eso por supuesto había por lo menos sin señalar a los empresarios había un capitalismo unas empresas que no habían sido capaces de incluir había unos esfuerzos muy parciales de modernización a mí hay cosas que me llaman la atención sobre esa época ya para que vayamos cerrando este capítulo y ahorita nos cuenta sobre la revista una de ellas la advertí por primera vez leyendo una novela que es buenísima no sé si usted ha leído alguna esa Luis Miguel Rivas claro que tiene una novela que se llama Era más grande el muerto la leí y a mí lo que me sorprendía de esa novela es que cada rato se sentaban en un bar y escuchaban salsa y yo decía cómo puede sonar música en esa ciudad que están en esa ciudad de costureras que están matando gente cómo puede ser a mí eso me llamaba es la banda sonora de esa época estaba la salsa la salsa sí y la otra cosa que me llamó mucho la atención es no nacimos para Semilla entrevistaban a una mujer joven y ella decía no es que yo ya me quedé sin candidatos a marido ya no había estaban muertos Andrés acabo de recordar algo que no había recordado estaba yo en el colegio y yo tenía un amigo que había nacido en Chile como ya había nacido y no decimos amigo por eso y a este tipo su papá le había regalado una moto y él conocía como ese mundo de quienes tenía moto que era una élite muy berraca y yo me acuerdo que una vez lo acompañé incluso fui para ir en su moto a un sitio donde estaba y me señaló a un pelado podría tener 15, 16 años que maneja una moto Yamaha 500 centímetros cúbicos y me dijo ese es el hijo de Griselda pasa el tiempo yo me recuerdo pelado bajito pelo así ensortijado pasa el tiempo yo salí del colegio caminando a la oficina de mi papá en el mismo edificio Camacol donde me habían robado el carro me acuerdo que me gustaba llegar a la oficina él tenía un montón de lápices amarillos de esos con un buen sacapuntas entonces yo me ponía a jugar con los lápices y nos fuimos para la casa salimos en el carro y este pelado en esa moto 500 centímetros cúbicos se le atravesó a mi papá atravesó por casualidad y mi papá comenzó a gritarle hijo de puta y yo me llené de pavor yo dije este es el hijo Griselda van a matar a mi papá el miedo constante hoy estos personajes presentan son la suerte de ficción que todo el planeta está viendo y nos cruzábamos con ellos en las calles de Medellín en ese momento una locura cuéntame de la revista esta es una revista Rolling Stones publicada en el año 1989 fue publicada en el mismo momento en que fue asesinado Luis Carlos Galán donde ya lo que estaba ocurriendo en Medellín y en Colombia se convirtió en noticia global y hay un artículo sobre The Cocaine Capital of the World Medellín es un artículo impresionante que describe ese rompimiento del orden social tiene una foto de aquí hay una persona encima de como parece un pollo de cocina lo que me llenaba el pollo de la cocina una mesita creo que era lo que llamaban en Medellín la policlínica en ese momento alguien me contó una historia de que en esa época venían cirujanos de Boston a Medellín y pasaban el fin de semana porque podían estar trabajando con 100 150 pacientes avaliados digamoslo así este artículo cuando salió y presentaba Medellín de esa manera causó impresión de esas cosas raras que nos pasan estaba ocurriendo toda esta locura éramos indiferentes alguien la observa y la presenta desde afuera y nos indignamos creo que hubo una amenaza de yo no sé quién en el alcalde era Juan Gómez Martínez en el 88 89 de mandar a la revista esa foto para los que no la alcanzaron a ver en los que escuchan es una persona avaliada ¿no? puesta encima de una cosa que no es una cama no es una cama es un mesón no sé cómo describirlo y digamos que le están interviniendo de una manera absolutamente precaria y rudimentaria porque creo que habla un poco de esa de no da abasto no da abasto ese hospital de guerra era un hospital de guerra después el director del hospital San Vicente Paul dijo creo que fue en el año 91 mire esto es una medicina de guerra no tenemos nada que hacer esto es de guerra esto no lo ha visto el mundo 7000 homicidios en un año podía haber un fin de semana 200 300 400 homicidios eso es impresionante ¿no? eso es impresionante nos hemos olvidado un poco de eso tal vez ¿no? de lo que fue esta locura quizás porque el olvido es parte de la recuperación pero no sé no nos deberíamos olvidar del todo sí para cerrar ese tema ¿qué te qué te hace pensar sobre la naturaleza humana esa época de degradación esa epidemia que podemos concluir con un lugar común sobre la naturaleza humana me hace pensar que somos un animal muy peligroso ¿no? Verracamente peligroso ¿no? Verracamente peligroso sí esto pues hops de nuevo ¿no? y no sabe que también me hace pensar sobre la precariedad de los órdenes sociales yo me acuerdo volvamos a los años 70 yo iba al pediatra con mi mamá era un médico que se llamaba Rogelio mi mamá manejaba un cinca 1300 color azul llegábamos al centro donde nos atendía y había unas maquinitas de esas donde uno le echaba unas monedas para el parqueadero y parqueábamos ahí y pasábamos caminando mi recuerdo quizás embellecido de alguna manera por la nostalgia era de una ciudad cívica completamente imposible prever que algunos años después esta iba a ser la ciudad más violenta del mundo esa no sé ¿qué pasó? y yo creo que el narcotráfico sí tuvo mucho que ver pero el narcotráfico fue el detonante de algo mucho más complejo cuando cuadramos esta grabación yo te sugerí el tema y ahí mismo te entusiasmaste con el hecho de los 80 pues una reflexión sobre un hecho complejo me ha acompañado me ha acompañado eso ha hecho parte de mi vida y mis reflexiones y todo el tiempo yo he contado partes de estas historias aquí y allá en todo lo que he escrito cuando escribí este libro sobre cáncer y hablé de la muerte conté unos pedacitos sobre todo cuando casi me matan en ese segundo robo de carro incluso en el libro que escribí sobre la explosión controlada cuento también un pedacito porque hay como cierta hastío yo noto como en esto en Medellín de los 80 ya no hablen más de eso pero a mí en cambio por alguna razón que no he podido poner en palabras no he podido articular pero hay que hablar más de eso ¿no? qué locura qué época hace nada además hace nada sabe que hay otro tema que veo como un trasfondo trágico que para mí ha sido incluso un cuestionamiento ético es el fútbol nacional es campeón de la Copa Libertadores en el año 1989 y la ciudad estaba de rumba sí el mundial de 1990 yo lo vi en Medellín fue los últimos días que subí a Medellín antes de venir a vivir a Bogotá y lo que tengo en mi mente eso es esos partidos y las bombas el 1-1 con Alemania que fue creo como al mediodía o por allá estuvo antecedido una bomba cerca del parque El Poblado entonces oíamos la noticia de la bomba oíamos los ecos de la bomba que rebotaban por toda la ciudad y nos pegábamos del radio después cambiábamos y era el partido y nos olvidábamos de todo y quizás el mejor momento que ha tenido Colombia salvo el mundial del 2014 y están las conexiones de algunos de estos futbolistas con el tema del fútbol y cuando recuerdo eso Andrés si digo aquí también un rompimiento ético muy berraco como esa forma de entretenimiento que estaba asociada de maneras directas o indirectas con lo que estaba ocurriendo nosotros estábamos ahí sin cuestionarnos yo estuve en la Hacienda Nápoles cuando estaba en primer semestre de excursión de la universidad en la universidad fuimos al zoológico y también escribí algo sobre eso sobre qué putas estábamos pensando o sea esto fue año año 83 creo 83 y era una cosa ahí era pero hacía en cierto sentido parte de la sociedad era parte de la sociedad y era una hay una curiosidad esencial pero había también un punto ciego ético porque todos sospechábamos que allí algo estaba ocurriendo todavía no era claro el enfrentamiento del narcotráfico al asociado o sea esto habría sido muy distinto si se hace después del asesinato de Rodrigo Laraboyín en el 84 pero en todo caso yo creo que hay que tener un poquito de autocrítica también había una especie de celebración de como esto es muy loco ¿no? después traté de escribir sobre esto en la forma como de ficción una persona que cuenta esta historia y después pasan los años pasan los años está a punto de ser asesinado yo no sé qué viene de Bogotá a Medellín a visitar a su hermano lo coge la noche para llegar a Medellín pasa Puerto Triunfo va subiendo hacia Cocorná ya son las 12 de la noche se estrella con un hipopótamo que está en ese momento pasando la calle y se muere como el castigo hermano no lo he publicado todavía se llama probabilidad cero el cuentico no sé si lo voy a publicar pero era como un castigo lo vi como una especie de decir esta tolerancia con toda esa mierda merece algún castigo y este era un poco trágico trágico este podcast se llama temporal y procuro no meterme demasiado en el presente ya fallé con con Bukele y ahora voy a fallar por segunda vez pero será la última y imagínate que yo estuve viviendo el año pasado en Medellín ocho meses y me y me dio la impresión que había cambiado Medellín estaba llena de carros lujosos manejados por pelados no mayores de 25 años y con todo este turismo que está buscando en Medellín quizás un libertinaje que no encuentra en otro lado del mundo quedé yo como preocupado porque es extraño y se siente en el aire que algo está cambiando y me preguntaba yo si estamos en uno de esos puntos en los que nos está pareciendo como muy normal puede ser otra vez exóticas y estamos en esa primera etapa otra vez otra vez como Medellín 2.0 otra vez los desvaríos o extravíos éticos y otra vez la indiferencia otra vez el aprovechamiento económico de todo esto de especie de boom que está unido con el primero que parte del atractivo Medellín tiene que ver con esta historia y con la historia de haber sobrevivido pero la historia también de tener eso como parte de su trasfondo puede haber algo de eso yo no he hecho mucha etnografía de Medellín cuando voy a mi refugio en el apartamento de mi mamá no he salido no he salido mucho no he ido en el restaurante Medellín no salvo en el retiro hace muchos años lo observo desde afuera con mitad curiosidad y mitad indiferencia como que no quiero hacer sociología personal con esa mierda como que se encuentra allá y yo como no no he vivido por mucho tiempo oigo si este tema de Provenza porque yo no viví muy lejos de allí y entonces recuerdo cuando estaba en la universidad que uno pasaba por ahí había un parquecito y en el parquecito se juntaban los que les gustaba hacer pesas ¿no? estaban ahí pero era absolutamente doméstico ¿quién iba a pensar que este iba a ser un lugar que iba a ser atractivo para el mundo? me parece absolutamente inverosímil nosotros le mamamos gallo a quien le levantaban pesas y se hacían velitas ahí todo el tiempo porque siempre eran muy vanidosos ¿no? se decían unos a otros uy estás acabado cuando yo los veía con esos músculos así a mí no me gustaba el deporte en esa época decían ¿cómo así que estás acabado? acabado ¿de qué decir? era chistoso ¿no? pero increíble que sea o Laureles yo recuerdo Laureles sale con uno de los barrios más ¿cómo le dicen? atractivos o yo recuerdo muy bien Laureles ¿no? las hermanas de mi mamá mis tías solteras vivían ahí cerca de la telefónica de Laureles recuerdo haber pasado arriba subiendo a esa iglesia modernista que dice algo de esta época que llamaba la consolata recuerdo caminar ahí por la avenida Nutibara y esos árboles tan bonitos y tengo una historia también con este otro primo que conté del reloj de los numeritos rojos digitales en esa época yo iba a mercar con mi mamá estaba muy chiquito tenía 6 o 7 años y había un sitio para mercar que era el mercado cafetero imagínese y en el mercado cafetero como si uno fuera una mascota no lo dejaban entrar al mercado de mi mamá y quedaba sentarme afuera amarrado literalmente en una un día yo fui con este primo que podía tener 18 años 19 20 yo tenía 7 o 8 estábamos en el parque Laureles 2 y yo estaba con él caminando con el parque Laureles 2 y lo recogí un amigo en un carro y el amigo le dice vamos a mercar y yo digo juega puta pereza me van a llevar al mercado cafetero me van a tener la cara yo pensé en ese momento mercar era que iban a comprar marihuana entonces fueron caminando 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 compraron yo no sé qué vaina y nunca se la fumaron conmigo y me dejaron después en la casa y yo dije bueno siquiera nunca mercaron de la cosa que uno interpreta trágicamente en retrospectiva yo no sé si eso se usa todavía el eufemístico de comprar droga por mercar vamos a mercar yo creo que ya no esa palabra es setentera ochentera no incluso después cuando estaba en la universidad se usaba la gente que decían ahí por el barrio Antioquia la tierra de Griselda en las estribaciones del cerro de Tibara vendía marihuana yo nunca fui pero sabía que iban a mercar porque a todos les gustaba la marihuana yo nunca aprendí a fumar porque mi papá fumó mucho y le cogí un odio al cigarrillo el berraco entonces nunca me gustó la marihuana tu faceta de escritor prolífico de escritor yo antes de meterme en este libro de no espero hacer ese viaje sobre Svaygui y sus conexiones con Colombia yo quiero saber algo ¿cómo haces? ¿cómo haces para cuál es tu manera de escribir que te permite completar un libro a pesar de que se te atravesó la vida en ese momento? sí este libro fue un libro que yo empecé a concebir en la pandemia y mi manera de escribir es yo había terminado Otro fin del mundo es posible de Aldous Huxley y yo me acuerdo que le dije a mi esposa bueno yo voy a muchos libros a parar por un tiempo y se me atravesó esta historia se me atravesó esta historia con Julio Paredes que era el editor de la Universidad de los Andes y empecé a investigar frenéticamente esa conexión de Stephanie con Colombia aquí y allá y me di cuenta que no se había contado plenamente y lo que empecé fue con una libreta una libreta apuntar 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 y me da como una emoción y como una cosa quiero saberlo todo ya quiero saberlo todo ya esa curiosidad de investigador que siempre entonces yo digo bueno la curiosidad hay que domesticarla con método con orden yo peleando con mi propio desespero e impaciencia y comencé a tomar notas me di cuenta que iba a necesitar ayuda entonces recuerdo que todavía estábamos en pandemia y le dije a la que era la directora del departamento de historia que me recomendara un buen investigador joven y comenzamos a investigar esa historia ¿en qué momento te diste cuenta que necesitabas ayuda? en su momento cuando vi que había mucho trabajo que había que hacer un trabajo de archivo sí ese no era un tema que yo sabía hacer bien yo dije si me pongo a hacer esto yo bueno era rector de la universidad de los Andes tampoco tenía tiempo archivo es revisar periódicos de la época periódicos de la época incluso cosas más complejas el archivo de la cancillería que está en el archivo entonces ir allá a ver bueno archivo de la cancillería Colombia Bélgica porque aquí hay un amigo belga de Stefaner Reich y cosas como eso yo creí cuando estaba haciendo este libro que estaba yendo por fuera de lo que yo sé hacer entonces yo me acuerdo que le dije a Jerónimo Pizarro que ha trabajado con archivos literarios por muchos años es quizás la persona que mejor ha hecho ese trabajo en Colombia escribamos el libro juntos pero después dije no no porque este no es un libro solamente de archivos literarios esta historia va a tener mi historia también porque cuando yo lo empiezo a escribir yo acababa de fracasar en la política y casualmente hay historias de eso el último la última biografía que escribió y no pudo terminar Stefaner Reich sobre Michelle de Montaigne y ahí yo no sé por qué él incorpora las reflexiones de Montaigne sobre la función pública y sobre lo que él había sido había experimentado como alcalde de bordeos entonces dije no aquí está parte de mi historia también entonces y ahí se fue dando en la práctica 10.000 caracteres diarios mínimo 10.000 caracteres diarios ok en Word dos columnas largas ok terminado de escribir por la mañana no a la hora que sea si a la hora que sea en la hora que sea pero tratar de cumplir o sea si son las 10 de la noche y no he terminado si soy disciplinado bueno le tocó hermano de 10 a 12 trabajar todos los días todos los días me levanto o cuando comienzo a escribir el día siguiente reviso lo que había escrito el día anterior siempre digo esto es una mierda y no se te va todo el día editando y se me va una parte editando y vuelven los 10.000 y así así como ya termino el capítulo y lo leo eso lo has hecho en todos tus libros sí más o menos sobre todo en los últimos terminó el capítulo ya cierro un capítulo y lo leo tengo el índice lo tengo en mi mente hay cosas que van a cambiar pero generalmente ese índice inicial coincide con el que termina siendo en el libro cierro un capítulo lo leo cuando tengo dos o tres capítulos que forman una parte los vuelvo y los edito y cuando termino el libro vuelvo y lo leo todo entonces va quedando relativamente pulido cuando tengo una versión final yo no soy de esos escritores que escriben muy rápido todo y después vuelven y revisan y casi que vuelven a reescribirlo todo voy dejando las cosas muy cerradas cuando lo leo y ya el libro está armado siempre me dan inseguridades claro yo ay madre no sé esta cosa no me cuadra yo decía cómo pude yo pensar que esto estaba claro y yo pienso mucho en más que en el estilo es que se entienda que se entienda la investigación entonces no te metes en los archivos cuando le diste a alguien para eso no no pero la investigación lo tenía ahí leyendo yo leyendo leyendo cuando yo estaba escribiendo este libro siempre tuve la duda bueno quizás es importante hacer las notas bibliográficas o sea cada frase cada tema cada cosa pero yo dije no no quiero tener un libro académico y tenía una disculpa perfecta y era que Stefan Zweig era un biógrafo que jamás utilizó una nota bibliográfica yo voy a guardar coherencia entre el fondo y la forma claro entonces no notas bibliográficas porque no quiero yo no no quería ser historiador en el fondo este libro también yo lo quería llamar una época de locura era una reflexión sobre su época y esta época que esta es una época de locura aquí está la guerra y como una presencia ominosa aquí está el rompimiento de un orden social los años 30 en Alemania aquí está el odio de Stefan Zweig por la política que envenena todo que yo estaba sintiendo y sufriendo en ese momento yo creo que el odio de Stefan Zweig por la política de su tiempo de su tiempo pero una afición grandísima por la de antes ¿no? sus biografías está Fouché sí 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 le gustaba le gustaba la política pero él decía esto está acabando con todo y también un poco esa psicología de no poder resistir su época ¿no? sí sí ¿habías ya leído la obra de Zweig? sí había leído Fouché había leído sus biografías había leído Mundo de Ayer y volví a leerlo aquí lo volviste a leer pero yo he escrito estos dos libros sobre escritores sobre Huxley y Zweig no eran mis escritores favoritos ni mucho menos es más los encuentro que literariamente no te matan no por ejemplo Huxley esa novela La Isla es una novela que me llama mucho la atención porque incluso cuando se publicó un crítico inglés dijo es la peor novela jamás escrita porque en el fondo no es una novela es un ensayo ficcionalizado y a mí me interesan los ensayos ficcionalizados y entiendo esa crítica pero también veo lo atractivo Stephen Zweig siempre fue considerado por Thomas Mann y los grandes escritores de su época como un segundón un escritor pero hoy se lee más hoy está hoy está muy en boga hoy está muy en boga en parte porque se cumplieron ya ochenta años de su muerte su suicidio trágico y eso los derechos están liberados y cualquiera lo puede editar y eso es interesante yo me interesé por Zweig increíblemente es la razón yo a veces tomo las decisiones por unas razones muy básicas y primarias y por Zweig me interesé una vez que escuché a Alfredo Hoyos el fundador de Frisbee decir que su escritor preferido era Zweig y yo dije no pues si un tipo de pereira que vende pollo que su escritor preferido es Zweig que porque entiende la psicología humana hay que leer a Zweig se entiende la psicología humana muy freudiano él fue el que hizo la semblanza en el entierro de Freud en Londres muy amigo de Freud sí muy amigo de Freud y muy admirador y parte de estas novelas cortas que él escribió yo creo que están muy influenciadas iba a decir contaminadas por el psicoanálisis y las ideas de Freud a mí las novelas no me han gustado yo empecé no son tan espectaculares yo empecé con una novela que es la que más me ha gustado de las que he leído que es Beware of Pity en inglés no sé bien la traducción pero las biografías sí me han parecido muy buenas a mí y momentos estelares de la humanidad que es como este ensayo con diez momentos es muy entretenido muy entretenido muy entretenido y él esa tensión dramática como describe estos temas un poquito de ficción metido en todo no era un biógrafo o un historiador muy riguroso para bien quizás sí él tenía esta idea que su vida consistía en convertir el tiempo en libros muy prolífico no saben qué tiempo escribía hay un tema muy interesante Andrés sus últimos meses tuvo una explosión creativa impresionante tanto que su editor en los Estados Unidos que llamaba Benjamín Hubich se empezó a preocupar y aquí está pasando algo raro este man está escribiendo un libro cada semana incluso Mundo y Bayer lo escribe en cuatro o cinco semanas su esposa su segunda esposa con quien se suicidó Lotte Alman trabajaba con él editando y eso eran copias y copias yo creo que era una locura ellos se estaban suicidando de tanto trabajar sí un vértigo increíble un vértigo increíble estaba en esa última época la biografía de Américo Vespucio alcanzó a completar esta biografía de Montaigne terminó el juego de ajedrez o novela de ajedrez incluso alcanzó a terminar o avanzar bastante en la biografía de Balzac él quería escribir una cosa mucho más exhaustiva en varios tomos pero alcanzó a terminar una es impresionante tanto que uno dice para qué tanto para qué tanto ahora el de Américo Vespucio también me parece muy bueno es bonito es entretenido es entretenido y su suicidio tiene pues es una historia del exilio como se pierde la gana de vivir hay una figura que es la que más me interesa de su suicidio tenía un amigo periodista berlinés socialista pedido Feder los dos vivían en Petrópolis Brasil jugaban ajedrez juntos compartían lecturas y hay uno estos años o estas semanas o meses del final de la vida de Schweik han servido para mucha ficción hay una película hay una novela de un escritor francés hay una gran biografía de un estadounidense y entre todos como que vi esta figura están estos dos sentados en Petrópolis hablando alemán un pueblo de exiliados alemanes jugando ajedrez probablemente hablando de yo no sé qué y yo creo que en algún momento dicen estamos de nuevo en Viena o en Berlín y en algún momento aullo un mico por allá y se preguntan dónde putas estamos qué pasó con nuestro mundo qué es esta vida cómo terminamos aquí y ese último día Feder lo va a visitar por la noche juegan ajedrez Feder siempre le ganaba le devuelve baila biografía de Montaigne en alemán que tenía Feder le regala un libro sobre Napoleón y le dice ya no los necesito conversan y van caminando de la casa de Zweig a la casa de Feder yo tenía las dos direcciones y me metí a Google Maps y hice un pequeño mapita son un kilómetro largo 10 o 15 minutos Feder sabe que este tipo está en una depresión profunda su alma había muerto creo que escribió después y le dice vámonos para Bogotá porque ya la esposa le había dicho lo invitaron a Bogotá y de pronto es la única forma de salvarnos y él dice no espero hacer ese viaje el día siguiente ambos se suicidan sobre el suicidio de Zweig Juan Esteban Constellina en este podcast se ha hecho un cuento muy jocoso de que está el gran maestro buscando una última esperanza en el mundo y le llega la carta de Germán Diciéndole ya todo está listo para que se venga a Bogotá y ese es el momento en que él dice no definitivamente si lo que sigue es Bogotá yo prefiero abandonar este mundo pero sabe que Germán le había dicho una cosa es decir mire la Suramérica Atlántica que usted conoce básicamente él había estado en Buenos Aires y en Río es muy distinta a Bogotá y él está buscando una especie de utopía espiritual que nunca iba a encontrar habría sido interesante ¿no? porque Bogotá por supuesto el aislamiento es terrible y no sé qué habría hecho pero aquí tenía un amigo Walter Engel que iba a ser un galerista después pero ya no bueno lo de Constaigne me mandó gallo ¿no? yo quiero pensar que habría disfrutado Bogotá que habría disfrutado Bogotá pero bueno Constaigne es muy jocoso es muy querido y en cambio Taleb Nassim Taleb es detestable es muy interesante pero es detestable y en un libro Taleb dice que si Spike hubiera escogido Nueva York en vez de Petrópolis no se habría suicidado porque pues las ciudades que tiene esto son más como Nueva York pues son más estimulantes y quizás se habría distraído y está equivocado Taleb completamente creo que no ha leído sus diarios él odiaba Nueva York y odiaba la vida frenética de Nueva York odiaba que no hubiera cafés en Nueva York y odiaba que todos los emigrantes judíos lo buscaran para que le consiguiera una visa en algún país de América a los que no habían llegado un familiar mire tengo este familiar está allá por favor ayude usted interceda ante uno y el otro y su vida era eso un agente migratorio informal incluso el que era el embajador de Cuba en Brasil que le ayudó mucho en esa tarea se mató en un accidente aéreo y eso tuvo que ver mucho con esta última psicología depresiva que él tuvo pero Taleb que me gusta pero también me parece detestable esa forma de arrogancia como exhibe de su arrogancia pero un tipo muy inteligente aquí está hablando mierda en la carta que les escribió a Manfred y a Hannah Alman Zweig pedía comprensión nos entenderían mejor si hubieran visto sufrir alote por el asma y a mí por la opresión de esta vida de nómadas que no me permite trabajar con eficiencia una cosa rara que se queje de no poder trabajar con eficiencia es un absoluto output creativo prolífico de esa finalidad pero pero si en varios momentos de este libro se hace alusión a el digamos el casi el daño psicológico que tenía Spike por haber dejado su biblioteca en Bath y yo creo que un bibliófilo como usted entiende que eso no es una cosa menor que no tener sus libros a la mano tiene ciertas implicaciones no sé si lo suficiente para suicidarse haciendo una especie de especulación ociosa al estilo Taleb si hubiera tenido internet quizás no se hubiera suicidado porque podría haber hecho todas las investigaciones él tuvo una historia de depresión grande pero esa carta tiene un elemento más inquietante y es que él cita los problemas de la esposa que tenía asma un problema crónico respiratorio pero Alman Lote Alman le había escrito a su hermana que estaba en Inglaterra en Bath precisamente dos semanas antes que ella se sentía mucho mejor pero que Stefan me quiere hacer sentir o dice o insiste en que yo estoy mal sí ese es un elemento yo no lo trato en el libro complicado 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 sí dos profesores creo que la universidad de Princeton publicaron estas cartas entre el cuñado y la cuñada el hermano mayor de Lote su segunda esposa y su hermana la hija de ellos estaba en Nueva York Eva vivió en Nueva York en parte ellos iban a visitarla en Nueva York y Eva guardó esas cartas y esas cartas son conmovedoras muestran un papel de Lote distinto mucho más activo participando en creativamente en los libros de Spike pero Andrés yo hacer juicios éticos retrospectivos en esto pero yo siempre dice ella no se quería suicidar sí berraco si Spike lo que tiene es que tiene una foto que sale como un bonachón entonces uno dice este es un buen tipo la foto esa famosa como de sonriente con su mustacho y uno dice este es un buen tipo yo tuve mi obsesión con Spike creo que en el 2021 leí mucho y leí cartas y esos compendios de cartas entre él y Joseph Roth y entre él y la esposa no leí todos pero leí cosas a Joseph Roth le ayudaba mucho alcoholizado completamente alcoholizado y quebrado y Spike le daba plata y le daba plata y le daba plata mejor escritor Roth que Spike dicen muchos en las novelas y si leyendo esas cartas a mí me da la impresión que tal vez el bonachón tenía bueno como todos los seres humanos complejos su faceta un poco de manipulador no sé si es sí y tal vez instrumentalizó demasiado a sus dos esposas no las menciona ninguna de las dos me aparece en en el mundo ayer un mundo ayer menciona cualquier editor poeta menor poeta mayor escritor suelo cualquier huevón que se le cruzó en la vida una memoria como llamarla estilo Funes pero no las menciona las dos esposas que lo acompañaron y Lote viviendo en Petrópolis Brasil tratando de aprender portugués para enseñarle a una empleada doméstica a preparar platos vieneses para que Estefan pudiera estar tranquilo uno ve esa vaina y si no la menciono muy barraco tampoco quiero ahora que lo cancelen no es la idea no es la idea no escribiese un libro sobre Spike para que lo cancelen yo creo que no demoran en cancelarlo a mi una cosa que siempre me han gustado de sus de sus libros es que son historias muchos de ellos son historias locales en el sentido de la obsesión suya por encontrar la conexión con Colombia y por allá Conrad medio Conrad en un pie de página en un pie vi el Caribe el Caribe tuvo que ver por aquí vino Conrad en el año 1836 estuvo en el puerto de Sabanilla un adolescente y Hoxley también le escribió una carta al que era el director de extensión de la Universidad Nacional y la Universidad Nacional publicó un artículo inédito de Aldous Hoxley Julio César Londoño el cuentista y columnista caleño que es muy perceptivo en una de las presentaciones me dijo no hay en eso algo extraño como una especie de subordinación implícita de que uno tiene que buscar como Colombia que de antemano sabemos que fue irrelevante en la vida de estos señores se conectó con ellos pues sí de pronto sí es la mentalidad de Colombia de pronto sí pero es pues siempre me ha gustado esa forma de arqueología literaria no y sabe que yo creo que es muy es muy valioso para uno leer este tipo de cosas porque yo creo que sus libros son de historias pero también son de reflexiones y yo creo que si hay una idea por digamos desconocimiento porque no hemos producido suficiente literatura de este tipo de que todas las reflexiones tienen que estar precedidas por ejemplos o por historias ajenas a nosotros ¿cierto? siempre para hablar de liderazgo hay que hablar de Churchill y para contarse un cuento interesante hay que sí hay que rastrear la vida de Truman ¿no? pero pero no sé no hacemos estos esfuerzos divulgativos de no sé del belisario belisario de Tancuri y qué significa salir de una vereda de Amagá y ser presidente de la república ¿cierto? como que un gringo se llega a enterar de lo de Belisario y saca una película o una historia o el inglés saca un libro muy bueno ¿no? entonces a mí siempre yo siempre he valorado esa faceta esa faceta tuya Andrés de pronto lo que tú dices me llama la atención porque hay muchas historias por contar en Colombia todavía esto me gusta además como son pedacitos es una micro historia tiene que ver un poco más con mi mente que es un poco impaciente también o sea yo no quiero la gran biografía que necesita años de cocción sino llegar a estas semanas de Esteban de Bike últimas saberlo todo sobre esa semana porque creo que lo sé todo mucho yo puedo escribir el que hizo el miércoles como fue al carnaval de Río antes del suicidio que escribió lo que dijo la frase que estaba pensando estaba escribiendo artículos para las elecciones de Reader's Digest y utilizar eso para extrapolar un poco y entender nuestro país y algo del espíritu humano es una técnica que ya he utilizado muchas veces alguien dirá otra vez Esteban con lo mismo pero bueno pero yo contestaré que pues y que no es como que estamos en abundancia es como que nos sobran los libros exacto y yo creo que es todavía un pedacito donde ChatGPT no podrá ser lo mejor en algunos años quizás sí porque es una mezcla de estilos y en su estilo también está siempre su vida metida ahí en la mitad en este un poco más oculta que quizás en los otros libros anteriores menos explícita pero en todo caso interesante en el escrito sobre su última conversación con Stefan Zweig Ernest Feder menciona un asunto anecdótico casi trivial a saber la copia de los ensayos de Montaigne que le había prestado semanas atrás a Zweig y que este le volvió la noche de su último encuentro tenía una frase subrayada opino que uno ha de prestarse a los demás y entregarse solo a uno mismo volver a leer opino que uno ha de prestarse a los demás y entregarse solo a uno mismo siempre me ha gustado esa frase la hizo Montaigne en un contexto que me llamó la atención porque no era el de la vida general sino su vida como alcalde y las inclemencias de la política y todo el mundo jodiendo y esa especie de importaculismo moderado que predicó Montaigne y fue la que subrayó el Vike yo creo que también estaba muy asediado por el mundo por este papel que le querían imponer de un intelectual público que debería salvar el mundo escribí una especie de como como llamarlo lo que uno pone al final de los libros después de haberlos escrito una coda o algo así de este libro y es un tema biográfico el Vike se suicida en febrero del año 42 en junio del año 41 el estado en Nueva York y hubo una gran reunión de escritores en este club de escritores que se llama Penn estaban los escritores más famosos del mundo y es como me gustaría casi que fuera una especie de corto en cinco escenas en la primera están Stefan el Vike y Lotte en un cuarto de hotel y Lotte le está marrando un corbatín por la parte de atrás y Lotte está alegre de salir del encierro y encontrarse con otra gente el Vike dice odio este tipo de civilización del espectáculo podría decirlo con un anacronismo después llegan al hotel y están las cámaras siguiéndolo este evento que va a ser transmitido por radio a todos los Estados Unidos pero sobre todo los migrantes alemanes están pendientes de lo que van a decir los escritores año 41 denunciar la atrocidad del nazismo y es las cámaras siguiendo a este hombre tímido y su esposa también tímida más alegre esa noche en lo tercero están sentados a la mesa y su esposa está hablando con uno de los escritores más famosos del mundo y él está callado en la cuarta lo llaman a él al podio a que diga su discurso él sabe que tiene que ser un discurso de 10 minutos y él da un discurso que siempre me pareció aterrador porque él dijo el espíritu humano es invencible pero su espíritu había muerto entonces asume el papel de intelectual público y sabe el mensaje que tiene que darle a la humanidad en ese momento pero es un mensaje que en el fondo es una simulación no es lo que él piensa él está pensando lo contrario él ya sabía que se iba a suicidar y yo creo que él odiaba eso él se sentía que él se estaba entregando a los demás más de la cuenta que ese papel que tenía que jugar era un simulacro y yo creo que esa frase viene de allí es un intelectual público que perdió la fe en la humanidad pero que sabe que tiene que seguir jugando el papel de decir saltemos adelante me parece siempre muy complejo y yo creo que ahí viene un poco esa frase ¿no? Complicado usted que es un intelectual público ha sido un intelectual público ¿qué cree de Colombia y los intelectuales públicos? yo no encuentro muchos yo no sé si todo columnista de opinión es un intelectual público yo creo que yo creo que sí lo es y los académicos que escriben columnas lo son y los escritores que escriben columnas lo son Héctor Abad Facholins y Juan Esteban Coftain lo son entre otros muchos otros Ricardo Silva a mí no me gusta mucho esa palabra porque cuando uno viene de la academia asocian ser un intelectual público con ser un generalista medio charlatán pero siempre me ha parecido que es importante habitar el mundo de las ideas sin esos escrúpulos exagerados de la academia que uno tiene que tener todo pensado y cada cita bibliográfica documentada para poder decir algo me parece que es un papel que tiene también una vida útil que uno tiene siete ocho nueve columnas en la cabeza que es bueno repetirlas que hay ciertas ideas pero que ser un intelectual público por mucho tiempo es desgastante también escribí este libro entre abril y julio del 2022 después de una frustrada incursión en la política electoral de haber conocido el monstruo por dentro y de haber reflexionado sobre las dificultades de la competencia política y el cambio social lo bato a la otra frase ¿cómo le fue en ese préstamo en haberse prestado a los demás y en haber conocido el monstruo por dentro es el caso quizás que lo cambió usted para siempre no hay vuelta atrás fue un umbral una incursión fue una expedición o fue un umbral no me cambió mi forma de pensar no me cambió en mis ideas yo creo que he tratado a través de mantener cierta lealtad conmigo mismo pero si mi vida cambió mi vida cambió como el tipo de interacciones que tengo es como si ese mundo de la política me persiguiera todavía y es difícil esconderse e inútil esconderse y tal vez no tiene sentido esconderse hoy en día en las redes sociales sé que tengo una responsabilidad de por ejemplo el sistema de la reforma de la salud yo habiendo incursionado en la política no puedo esconderme tengo que opinar a veces me parece desgastante pero también quiero seguir reflexionando de esta manera o sea mantengo internamente cierto tema de que yo no voy a organizar mi vida alrededor de una ambición política eso sí lo sé también no quiero no quiero y eso significa hacer ciertas cosas autodestructivas que disminuyan cualquier posibilidad de éxito en ese mundillo sí porque también no me voy a adaptar a las inclemencias de la política electoral y dejar que mi vida sea simplemente cultivar esa ambición y mantener una mentalidad estratégica que usted lo que tiene que hacer eso entonces tiene que abrir la cuenta de tiktok y tiene que hacer un video de 45 segundos de esta mierda todos los días porque si no no lo van a ver no ni por el barraco ahora tengo más enemigos también que no me he dado cuenta pero no más normal usted que había hecho diagnósticos sobre colombia desde la academia desde sus curiosidades desde conrad hoxley svaig se sorprendió en ese proceso de ser candidato presidencial recorriendo colombia quizás hubo un cambio de diagnóstico o algo que le cambiara la perspectiva sobre sobre este país en cierta medida sí en cierta medida sí no no dijéramos una gran epifanía o que descubrí otra cosa pero uno entiende más ciertos fenómenos la reflexión ha estado más Andrés sobre el mundo de la política la forma como opera la política en el territorio yo ya lo sabía como académico pero hacerlo y verlo hoy en día soy pesimista sobre la política colombiana sobre el papel de los partidos políticos sobre esta especie de máquinas que están hechas para autoreproducirse un político se elige para conseguir los recursos que los permitan volverse a elegir y eso me parece que está cayendo en un sinsentido observé eso y al principio con cierta mirada benigna después con cierto rechazo pero también hay elementos de optimismo me acuerdo mucho recordaba cuando Albert Hisman visitaba regiones de Colombia y con cierta actitud panglosiana decía aquí la gente está haciendo el mejor esfuerzo para hacer las cosas y cuando uno quiere cambiarlas tiene que tener mucho cuidado porque hay equilibrios aquí y allá que medio funcionan y cuando uno quiere llevarlos a la perfección termina haciendo daño esa idea que ya tenía yo creo que también hoy en día la tengo más fuerte y tengo anécdotas y historias aquí y allá para contarla y contrastarla cuando usted sacó el famoso video Colombia tiene que tener futuro mi reacción fue de un optimismo muy grande yo lo habíamos entrevistado en nuestro 13% años atrás no yo creo que incluso eso fue uno o dos meses antes de ese video la entrevista que tuvimos no fue bastante más atrás sí fue bastante más atrás porque recuerdo exactamente cuando la tuvimos estaba todo este furor de que yo no sé que los famosos jóvenes Gaviria ponían vallas que decía Gaviria de Gaviria y cuando tuviste optimismo sobre mis posibilidades electorales optimismo sobre el país optimismo sobre qué no optimismo con una sensación general yo vi ese video con mucha emoción incluso en ese momento tuiteé era un tuitero un poco más activo y tuiteé una cosa que no se me olvida y es y creo que me consigné creo que precisamente la emoción que sentí y era dije algo así como dan muchas ganas ahora sí que dan muchas ganas de trabajar por este país ok no sé qué era no sé si era el coraje del intelectual público lanzándose al ruedo lanzándose al ruedo no sé si era el tema de como dijo Chiqui Valenzuela estos días que a él le gusta el funcionario público suicida no sé si era el suicida el mártir que emociona a los demás ese optimismo y ese entusiasmo quizás era mucho menor del que yo y de pronto tú pensabas Andrés pero sí hubo mucha gente que me escribió entusiasmada ahora en retrospectiva ese momento de cierto optimismo duró poco tiempo sí pero déjeme preguntarle si esa no fue la si yo sentía eso usted luego de haber publicado ese video de haber oficializado su candidatura no fue uno de los grandes highs de su vida no fue una desde el punto de vista emocional no fue como una emoción tal vez top 3 de las que has sentido no 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 lo fue porque yo tenía era escéptico un poquito más de lo que podía pasar tenía miedo tenía miedo de habitar ese mundo sentía además que todo lo que había pasado en los días previos nos permitía inferir que no estábamos del todo preparados o sea no teníamos una organización una estructura ni un publicista ni un logo entonces sentía que eso era un poco el salto al vacío tanto que yo en esa época utilizaba una frase de autoayuda de ese poeta melancólico que es Ray Bradbury que decía te tiras al vacío y esperas que en la caída te crezcan las alas pero no no fue fue ahora yo tengo una psicología un poco que en los momentos donde debería tener ese entusiasmo trato de de restringirse de contener siempre me ha pasado ¿y cómo llegó a suceder ese video? ¿cómo es la historia de atrás? una historia larga de que viene quizás desde que yo era ministro de salud cuando me enfermo de cáncer y la gente comenzó a interesarse por mi historia y cuando también en el ministerio mucha gente me dice ¿por qué no hace política electoral? cosa que yo nunca había pensado antes después durante la pandemia como rector la gente comenzó a decirme aquí y allá después ya no es la persona o el profesor o el estudiante o el que me lo dice sino políticos con importancia incluida la exalcaldesa Claudia López y la expresidenta César Gaviria y cuando yo llamo a los amigos de mi papá a decirles que me dijeran lo que habría dicho mi papá que es no se vaya a meter en eso me dicen usted se tiene que meter en eso y empieza toda esta psicología y yo que soy escéptico sabía que eso era un poco loco y después hablo con gente a la que yo quiero y me dicen uno en la vida se arrepiente de las cosas que hace y no las que deja de hacer y ya y nos metemos y después viene un poco la timidez inicial de evitar ese mundo los errores la inexperiencia pero siento que la campaña en mi mente tiene dos partes la primera torpeza absoluta la segunda cierto aprendizaje ya disfrutando ese mundo diciendo guerrero feliz fue la frase que definió la segunda a pesar de que la segunda ya estaba en mi mente habitada por la idea de que yo no iba a ganar de que la elección de Petro era más o menos inevitable pero estaba cierto desparpajo cuando uno sabe que va a perder pero va a disfrutar el partido esto ya va 3-0 en contra faltan 20 minutos para que termine el partido y de pronto vamos a hacer el gol de la honrilla al final pero venga déjeme detenerlo ahí porque si usted se sabe lo que le pasó a Stefan Zweig en la última semana de su vida día por día déjeme preguntarle por ese día del video como en qué momento bueno hagamos hagamos los no sé 50 puntos que sacó y hagamos este video y nos vamos yo renuncio un viernes a la universidad cuando había el consejo directivo ese video lo grabé el miércoles dos días antes yo lo había escrito lo había revisado con Tatiana Andia que me había acompañado con otros profesores de la universidad de los Andes y lo habíamos grabado en mi casa en mi casa y sabe que yo no lo quise ver cuando yo me acuerdo que ya el jueves lo grabé el miércoles el jueves ya había un grupillo de gente vieron el video todos en el comedor de mi casa con mi esposa y yo cuando todo estaba me fui a mi habitación y dije no lo quiero volver a ver como quien dice ya esto se hizo y se publica el viernes y tampoco lo volví a ver he visto más el otro video que fue el que el que cierra el círculo que también fue muy visto donde yo digo que voy a votar por Petro y ese viernes celular a estallar ese viernes celular a estallar ese viernes los medios de comunicación no sabe que lo que sentía de momento ya era pues la logística de lidiar con ese interés público entonces que la llamada de caracol que el periódico del tiempo que la entrevista aquí que la cosa que conteste los 12 mil whatsapps era bueno lidiar con el día a día ya de ser un precandidato que época época interesante 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 no me arrepiento la gente me dice mucho no me arrepiento no para nada para nada si hay algo en su para los que hemos estudiado su psique hay algo hay algo de de la de la de la tentación no de que inevitablemente iba a suceder si si aunque yo recuerdo cuando terminaron la entrevista 13% que insisto fue antes de eso haber pensado este tema no lo va a hacer no se va a lanzar no lo va a hacer no no y lo más razonable era que no lo hiciera y era un poco pero yo me imagino después en la universidad de los andes todo el mundo mire usted tuvo esta oportunidad no sé ya es lo que fue lo que fue pero no era como que se imaginaba en la cama a punto de morir y decir de que te arrepientes no tampoco 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 le iba a poner a este dramatismo yo lo veo como pues una decisión difícil polémica pero que tuvo también su justificación no hay que construir muchas historias patrias de uno mismo tampoco ahí vamos ya para cerrar este podcast recientemente se ha tornado hacia una investigación de por qué los colombianos somos como somos usted que es buen investigador de curiosidades existenciales y nacionales que que me sugiere a quien que pitas empiezo a jalar que como abordo esto que haría usted yo haría mucho énfasis en la geografía con un tema importante y como lo tengo en mente y voy a hacer una recomendación acabo de hacer un comentario y una presentación de un libro que se llama el pus de los milagros de un periodista que se llama Carlos Daguer sobre la llegada de la vacuna de la viruela en Colombia y me pareció que allí hay una historia de los albores del siglo XIX y la independencia de una colisión entre la ilustración y esa pasada un poco medieval y como llega la ciencia y la ciencia es arropada de esa verbosidad un poco gregolatina y está mutis y están quienes quieren modernizar a Colombia y hay por allá un empresario José Ignacio de Pombo y está el mundo de la ilustración peleando con ese mundo retórico exagerado verboso al veces ridículo y me pareció que ahí está Colombia entonces le recomiendo ese libro a ver si encuentra por ahí la clave que nadie la va a encontrar me pareció chévere me pareció que uno lo puede mirar con cierto amor un poco los extravios de nuestro país Andrés y y y y y y y